Lo importante es que los funcionarios la reciban, eso los nutra a ellos profesionalmente y que esos conocimientos que ellos aprendieron a menos se vean, se reviertan, se manifiesten en la institución. Yo creo que con el mejoramiento de la calidad de los servicios que llegamos a ustedes, le prestan municipio. Solo me resta felicitarlos. Esto es empezar el proceso de certificación en gestión de la calidad dando un paso fuerte porque es tener un equipo de más de 30 personas que van a estar al frente de ese proceso y que van a poder capacitar a los demás compañeros y ayudar a la implementación de todo este sistema que es bastante complicado. Es adaptar la norma, perdón, el municipio a la norma internacional. Había que dar primero este paso, certificar a estos funcionarios, capacitarlos y ahorita ya luego empezaremos con todo el proceso de certificación. Vamos a hacer un lanzamiento con toda la comunidad para que la comunidad se entere de cuál es el objetivo. Obviamente mejorar el servicio que se le presta a ellos y ya será un proceso de más de un año y medio en el cual nos estaremos certificando cerca de noviembre, diciembre del próximo año. Este es un paso muy importante, demasiado importante. Mejor dicho, estas eran las bases principales que necesitábamos. Ya de aquí el proceso que sigue es un proceso de ejecución, es un proceso de acompañamiento, es un proceso de apoyo. La administración municipal, el señor alcalde, ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de avanzar, de hoy tener más conocimiento en lo que es implementar estas estrategias en nuestros procesos organizacionales. Ya hoy, ¿qué necesitamos? Empezar a ejecutar. Vamos a ejecutar todo lo que es el sistema de gestión de la calidad. Pero todavía necesitamos apoyo del ICONTE, todavía necesitamos apoyo de los profesionales, todavía necesitamos el apoyo para seguir avanzando, porque apenas vamos a avanzar. Este póngale que sea un 5% del trabajo que se viene. Pero, como te digo, todas las personas que hoy nos graduamos, igual todo el mundo tiene sus funciones por hacer. Y este es un trabajo de mucho compromiso, de mucho compromiso y de mucho sentido de pertenencia por nuestra entidad, por nuestro municipio y por lo que hoy hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir avanzando y el apoyo del señor alcalde, porque viene la etapa de ejecución. Y ustedes saben que para obtener un proceso de calidad, más o menos, necesitamos por ahí dos años en avance, por ahí dos años en la etapa de ejecución. Y apenas nosotros estamos empezando y hoy estamos aquí, estamos ya, nos queda esta administración del 2014, nos queda prácticamente medio año y nos queda todo el 2015, que es un periodo de tiempo para nosotros avanzar. Entonces, lo que esperamos es mucho apoyo de parte de la Secretaría de Planeación, como hasta ahora nos lo ha brindado, y mucho apoyo de parte del señor alcalde, que es el representante legal y la cabeza principal de esto. Y cumplir en gran parte con nuestro plan de desarrollo en el proceso de sistema de calidad. Primero felicitar a la administración municipal, en cabeza del doctor William Palacios, hicieron una inversión muy interesante en el recurso humano del municipio, en el cual 30 personas logran la certificación en su diplomatura de 112 horas en sistemas integrados de calidad para el sector público. Y también se certifican como auditores internos, que sigue acá en adelante. Sigue una etapa de diagnóstico, tenemos que realizar una etapa de diagnóstico para saber en qué condiciones se encuentra el sistema de gestión que ya viene caminando del municipio. De ahí se van a generar unas tareas específicas de implementación, con el apoyo fundamental de todas esas personas, de esas 30 personas, porque todas pertenecen a diferentes direcciones y diferentes grupos de trabajo, ¿cierto? Después de terminar esta etapa de diagnóstico, se hace un tema de implementación concreto, y Dios queriendo, para finalizando esta administración que es diciembre del 2015, podamos estar teniendo una auditoría de otorgamiento para este proceso. De aquí en adelante lo que van a venir es unos profesionales a trabajar directamente con todas las direcciones y con todos los grupos de trabajo. Me imagino que se va a formar un grupo de calidad del municipio de Turbo, entonces con ellos se van a hacer, digamos, como unas especies de auditorías internas en todos los procesos, y de ahí se generarán unas tareas a trabajar.